Lo que se viene con la versión 14.19 de raza, y no lo digo por los terroríficos aspectos que llegan con ella, sino porque trae cambios a todos los objetos del juego. Pero no se mueran del susto que acá les explicamos cómo van a impactar el juego. Además, en esta ocasión me acompaña Blu-Rel en una dinámica de pura creatividad. ¡Vámonos! Yo soy Papi Sosa y esto es Actualizando. Antes de entrarle con todos los objetos, hablemos de los tres únicos cambios a los campeones. Elise recibe mejoras y Cazante junto a Tristana reciben ajustes con sabor a mini-reward. Vamos a verlos a detalle. La popularidad de Elise está de regreso desde hace ya unas versiones. Y eso está buenísimo porque estuvo un buen rato como la araña patona del closet, olvidada y acumulando polvo. Para actualizar su kit de habilidades, sus arañas ahora se regeneran al ser reinvocadas. Además, su Q en forma de araña y su E revelan a los enemigos que golpea y puede elegir descender antes de utilizar su E en forma de araña. Para cerrar con broche de oro, su ulti tiene menos enfriamiento. Cazante es un campeón que en el los bajos no se ve mucho, pero en el los altos sin competitivo es de los picks más deseados. La idea de este ajuste es emparejar su estilo de juego, obligándolo a arriesgarse más en línea si desea escalar y forzarlo a ser súper estratégico en las peleas en las que se mete. La Q y la W sufren ajustes en todos sus efectos y estadísticas, dando como resultado que ya no sean habilidades que funcionan en cualquier circunstancia. Recuerda, el objetivo es que Cazante ya no sea tan todoterreno, por lo cual estas habilidades son menos confiables en línea, pero su uso correcto durante peleas en equipo podría causar el caos necesario para llevarte la victoria. Las estadísticas base y los efectos de regeneración de vida y armadura de sus habilidades también se ajustaron. Cazante seguirá siendo un tanque increíble y en peleas más contenidas, como un 2 contra 2, podrá usar su ulti para hacer daño y aguantar a quien sea. Ahora este campeón es vulnerable y si no les viene las circunstancias, vas a perder los intercambios, pero su poder y la esencia que lo hicieron en el favorito de tantos, siga ahí. Tristan ha tenido mejor desempeño en el carril central que en el inferior, gracias a su capacidad de movimiento y potencial para tirar torres y empujar líneas. Está justo e intentará cambiar su estilo de juego para que funcione mejor en bond, reduciendo sus estadísticas base y el poder que le dan sus habilidades por nivel. Además, su E ya no le dará tanta capacidad para empujar líneas, por lo que ya no podrá depender de subir experiencia, sino que tendrá que farmear oro como cualquier tirador. No todo podía ser debilitaciones. Un cambio interesante es que ahora su ulti también stunea a los rivales por unos instantes. Esta versión modifica todos los objetos del juego para lograr un solo propósito, que las peleas duren más. Esto quiere decir que los objetos en general tendrán reducciones en sus estadísticas ofensivas. Si esto funciona, no veremos ultis de Kennen borrando al equipo contrario completo o una Q de Varus one-shopeando al rival. Para empezar, varios componentes costarán menos oro, pero también rehusen sus estadísticas. Por ejemplo, para innecesariamente grande, te dará menos poder de habilidad, pero también se vuelve significativamente más barata. Los objetos épicos tienen un mix sabrosón de cambios. En su mayoría se busca que su costo en oro esté al nivel de sus beneficios. Con esta filosofía, algunos se encarecen, otros se vuelven más baratos o bien, reducen sus estadísticas. Un ejemplo es Sorbechizos, que ahora da menos resistencia mágica. Antes con este objeto te podía reír de los magos enemigos, pero ahora eso se acabó. Los objetos épicos van a seguir siendo súper útiles en momentos muy específicos de la partida, pero ya no van a inhabilitar a los rivales el 100% del tiempo. Los objetos de peleadores fueron modificados tomando en cuenta tres distintos tipos. Los que buscan el uno contra uno y matan rápidamente a sus rivales como Riven. Los que pueden brincar a los tanques enemigos y cazar al carry rival como Camille. Y los que pueden aguantar golpes, absorber daño y regresarlo multiplicado como Darius. Los objetos de peleadores van a potenciar esas características aún más. Por ejemplo, placa experimental ahora entrega menos daño y velocidad de ataque, pero te da más vida. Un Darius que lleve este objeto va a durar mucho más en las peleas y eso hace sinergia perfecta con su kit de habilidades. Los objetos de tiradores tienen dos grandes cambios. Primero, reducen la velocidad de movimiento que otorgan al portador y por lo tanto ya no podrán posicionarse tan rápido o quitear libremente para destruir a los rivales. Y en segundo lugar, ahora costarán más oro o el subefecto. Reducirán sus beneficios para evitar que algunos tiradores peguen demasiado duro en juego temprano. Los objetos de asesino reciben el cambio más directo de todos. Te entregan menos daño y menos aceleración de habilidad. Además, reducen sus estadísticas generales por lo que serán más vulnerables a los rivales. Los objetos de mago siguen la misma filosofía que los objetos de peleadores. Busca reforzar el estilo de cada campeón. Por ejemplo, Vegar hace daño fulminante mientras que Cassiopeia es una campeona que busca el daño sostenido. Lo que sí, en general se rehusen las estadísticas ofensivas. Un ejemplo es Enfoque el Horizonte, que ahora entrega menor poder de habilidad pero incrementa la aceleración de habilidad. Recuerda, el objetivo de todo esto es que las peleas duren más. Los objetos de tanques son los menos nerfeados. En el meta actual, este rol es el que se encuentra más débil y si lo que se desea es potenciar las peleas largas, los tanques deben conservar o incrementar sus resistencias. La mayoría de los objetos ahora incrementa sus estadísticas de armadura o resistencia mágica en vez de vida. El jugador tendrá que leer muy bien a su rival para saber qué armarse. Por ejemplo, si es AP, optará por apariencia espiritual. Pero si es AD, una opción viable es cota de espinas. Al igual que los objetos de tiradores, los objetos encantadores ven reducida la velocidad de movimiento que otorgan al portador. Además, se reducen sus estadísticas ofensivas y en cambio, potencia sus capacidades curativas o para colocar estudos. ¿Cómo ven estos cambios, raza? Ya estoy ansioso por probarlos y saber qué más nos guarda la pretemporada. Recuerden que dejamos las notas con todos los detalles que no podemos poner acá por cuestión de tiempo en la descripción del video. Racita, ya estamos entrando oficialmente a la época de ver pelis de terror e ir a fiestas de disfraces. Sin duda, uno de mis momentos favoritos del año. Y por lo visto, también el de estos campeones que cambian su aspecto para causar pánico en toda la grieta. Si se atreven, vamos a verlos de cerquita. Nuno es el clásico niño que veía monstruos debajo de su cama y obvio, nadie le creía. Pero con el tiempo, dejó de agüitarse por qué ese monstruo se hizo su mejor amigo. Pero que Willum sea buena onda con Unu no quiere decir que no debamos tener miedo. Especialmente si nos lanza una bola de ropa sucia. Por otro lado, el campeón que sí se fue con todo en la temática de Noche de Brujas es Veigar. Y le queda perfecto. Miren el regreso a base de este adorable y maligno hechicero. Una tormenta, calabazas embrujadas y fuego maligno es a combinación y lo más Veigar que existe. Shaco, de entrada, siempre se me ha hecho un campeón bien macabro. Pero con esta skin, ahora sí. Qué miedo que se te aparezca. Parece un muñequito de trapo inocente. Pedito, pero inocente. Pero de pronto sus cuchillos agarran vida propia, se levanta y ¡ay, Diosito! Le brillan los ojos, te sonríe y ¡chao! Todos muertos. ¿Te gustan las películas de muñecos malditos? ¿O quizá la de monstruos marinos? Acá está Pagy Noche de Terror, que se ve bien contento nadando en un charco de sangre en su regreso a base. Imagínate estar chill viéndola actualizando la tina. De pronto el agua se pone roja y ¡ah! ¡Otra víctima de Pyke! Y para cerrar esta terrorífica entrega, acá tenemos a Cere, que se disfrazó de una científica loca que conduce macabros experimentos abusando de la corriente eléctrica. A veces se da unos buenos toques, pero jamás pierde la actitud. Si te gustó esta skin, chécate ahora su versión prestigiosa, la cual tiene un outfit mucho más cool y el superclásico Blink Blink de esta exclusiva línea de aspectos. Y saliendo del tema terrorífico para entrar en la emoción de los esports, con esta versión llega la skin conmemorativa de Worlds 2024. ¿Y a quién le tocó? Pues al Rey de Reyes, a nuestro amado viejo sabroso, Diego. No se pierda ningún detalle de Worlds, póngase muy pilas con su piquen y en una de esas, esta skin puede ser toda tuya. Bienvenida a Actualizando, Blurell. ¿Cómo te encuentras? Muy, muy bien, Sosa. Pero a ver, platícanos. ¿Qué nos toca hacer hoy? Te cuento. Usando nuestra creatividad y años de experiencia en LOL, debemos encontrar la habilidad de cualquier campeón que nos ayude a salir de problemas comunes en la vida cotidiana. Ok, ok, va, me gusta. Vamos a ello. Para calmar a un bebé que no deja de llorar. Eres, oraca. Silence. ¡Oh, es muy buena! Eso es buenísimo, ¿verdad? Porque yo puedo decir la coegada en mil silence. No, pero eso sería muy chulo. Eso es muy extremo. Para escapar de una situación peligrosa. Ah, bueno, pues aquí sí me voy con mi mail, con la Nidalipa. Pa, pa, pa. W, jaguar. Me convierto en jaguar. Nadie me atrapa, nadie. Así de rápido. Eso, Pepe. Yo diría la pasiva de Evelyn. O sea, me alejo poquito, me veo invisible y nadie nunca en la vida me va a encontrar después. Tengo a Olpato, te hallo. Ah, tú eres la situación peligrosa. Sí, yo soy la Nidale. Te encontré. Para llegar a tiempo a una reunión importante. Para esta, yo me aventaría la R de Twisted Fate. Ok, está bien. Está fácil. Cuando tú usas la R de Twisted Fate, yo uso la R Shen. Así que yo ya iba tarde y es de que tú vas primero y lo pagas. Ah, o sea, tú vienes conmigo. Sí, sí, yo me voy con la R Shen. Yo creo que los dos tú me usas una muy buena idea. Yo creo que unas estuvieron mejores que otras, pero bueno, ok. Puede ser. Blu-rel, muchas gracias por venir. Gracias por acompañarnos. Déjanos en los comentarios qué escogieron ustedes. Adiós. Raza, nuestro representante latino en Worlds R7 está na de comenzar su camino y tú también podrías empezar el tuyo. Como todos los años, ya puedes realizar tu Piquem, es decir, la predicción de los resultados de toda la competencia a medida que se desarrolla. ¿Quieres jugar? Hacerlo es muy sencillo. Todo lo que necesitas es una cuenta de Riot. Con ella podrás ingresar al Piquem a través de la página oficial. El primer paso es seleccionar tus ganadores y quienes avanzan en el formato suizo. Una vez que esta etapa haya finalizado y sepamos los clasificados a Playoff, se abrirá la selección para esta nueva etapa y podrás elegir quién será el flamante ganador del Mundial. Podrás recibir recompensas in-game que van desde íconos, cápsulas e incluso el preciado skin conmemorativo de mi viejo sabroso. Ojo que si le pegas a todo, absolutamente a todo, recibirás todas las skins últimas del juego. Es el momento de usar todas esas obras invertidas viendo LOL en algo que sí nos deje raza. Vamos a darle. Invocadores, con esto llegamos al final. Dejen en los comentarios cómo les va con estas modificaciones de pretemporada y qué otros detalles del juego creen que deberían explorarse con miras a la siguiente. Nos vemos en las Rankers. Yo soy Papi Sosa y esto es Actualizando. Actualizando.